Sois muchos los celomaníacos autodidactas que no habéis tenido un profesor in situ que os enseñe el sistema de afinación de un violonchelo y aunque yo tengo un curso de afinación donde explico claramente que lo tenéis aquí, como afinar correctamente las cuerdas y como hacerlo además de una forma segura con un afinador no siempre estáis utilizando las mismas aplicaciones, los mismos programas de afinación y la verdad es que confiar en la tecnología sin saber lo que estamos haciendo a veces puede ser peligroso porque como siempre digo, lo que no se entiende o se comprende es muy difícil de dominar y esto nos lleva a veces a confundirnos y cometer ciertos errores con el tema de los hercios de la afinación de 440 y tengo algunos celomaníacos que habéis llegado a partir cuerdas por la falta de comprensión de lo que está pasando, del fenómeno que ocurre cuando afinamos ¡Madre mía! ¡Eres un dolor de muelas! pero también nos vas a venir con numeritos que si 440, que si 220 pero yo quiero tocar el chelo, no quiero hacer matemáticas no se trata de matemáticas, se trata en todo caso de física, física acústica y veréis que si lo entendéis estaremos a salvo y no habrá más cuerdas rotas porque ya sabéis que los celomaníacos aprendemos las cosas bien hechas las aprendemos con fundamento y aunque está muy bien confiar en las tecnologías y apoyarnos en programas que nos ayuden está mucho mejor si entendemos lo que estamos haciendo si comprendemos y lo vamos a ver aquí de una forma muy sencilla muy facilita y una vez lo tengáis bien interiorizado da igual ya el programa que utilicéis os ponga lo que os ponga nunca jamás cometeréis el error de estropear una cuerda por falta de conocimiento en todo caso se os pueden romper por fallo de fabricación pero nunca porque vosotros cometáis un error en la afinación así que dentro vídeo ¿Qué tal queridos celomaníacos? con vosotros de nuevo salva a vuestro profe de chelo de la gorra y la barba muy bien, para entender que es esto de que estamos afinando con el la a 440 hercios lo primero que tenemos que entender es que es un hercio un hercio es una oscilación por segundo es decir, cuando algo que está en reposo oscila y vuelve al punto de reposo después de un ciclo completo lo vamos a entender mejor si lo vemos representado en un gráfico aquí tenemos una línea negra que representa una línea temporal de un segundo de duración como vemos la línea roja representa una oscilación completa parte desde el centro sube vuelve a pasar por el centro baja y vuelve al centro y ahí se queda eso es una oscilación completa como tenemos una oscilación completa en la duración de un segundo tenemos un hercio ahora vamos a ver cómo vamos ampliando esas oscilaciones dentro de esa línea temporal de ese segundo como van aumentando poco a poco de 1 a 5 cuando llegamos a 5 como veréis tenemos exactamente 5 hercios lo que son 5 oscilaciones por segundo en nuestro caso como estamos hablando de música pues estamos hablando de ondas sonoras de vibraciones de vibraciones por segundo entonces cuando decimos que algo una nota está a 440 quiere decir que vibra 440 veces por segundo cuando hice mi vídeo que en el que explicaba cómo funcionan las cuerdas del violonchelo lo tenéis aquí podéis ver exactamente ya os hablaba de que nuestras cuerdas están oscilando nuestras cuerdas las del violonchelo como son unas cuerdas graves son cuerdas más largas más gruesas y oscilan de una forma más lenta mientras que las del violín oscilan de una forma más rápida y más acelerada son cuerdas más finitas pesan menos son más cortas y oscilan más rápido aquí tenéis un vídeo en el que estáis viendo a cámara lenta cómo oscilan las cuerdas normalmente no lo podemos ver porque va muy rápido en todo caso vemos cómo la cuerda se emborrona pero aquí podéis ver cómo exactamente está oscilando está vibrando y eso dependiendo de las veces que vibre por segundo de los hercios va a dar el nombre de la nota si está vibrando 440 veces por segundo quiere decir que la nota que está sonando es un la un la 4 el número 4 es la octava porque las octavas van desde el 0 hasta el 4 y a medida que van subiendo van acumulando vibraciones por segundo cuantas más vibraciones por segundo tiene una nota más aguda es cuanto menos tiene menos aguda es el oído humano es capaz de escuchar los sonidos desde los 20 hercios hasta los 20 mil hercios esto en en circunstancias óptimas con los años con la edad con las agresiones ambientales que tenemos de ruidos fuertes de camiones de herramientas nuestro oído va perdiendo capacidad auditiva el escuchar también la música con auriculares la música muy fuerte también nos daña los oídos y pronto os pondré un vídeo para que podáis comprobar la edad de vuestra edad real de vuestros oídos pero no nos vamos a liar demasiado con esto para entender cómo afecta lo de la 440 a nuestro violonchelo y cómo tenemos que hacer para entenderlo y no romper cuerdas es entender las octavas las octavas cada vez que tenemos una nota y tiene unos hercios por ejemplo si tenemos una nota a 100 hercios una octava superior significa que duplicamos los hercios de acuerdo entonces si tenemos una nota a 100 hercios y le hacemos una octava alta la haremos a 200 hercios y si esa misma nota de 100 hercios la hacemos una octava más grave la haremos a 50 hercios qué quiere decir esto que si nosotros tenemos el la a 440 hercios es el la 4 es decir la octava número 4 si es el la a 440 hercios lo queremos hacer una octava más grave tenemos que hacer la mitad la mitad de 440 son 220 hercios verdad pues esa es la nota de nuestro violonchelo porque nuestra cuerda la es una octava más grave que la cuerda la del violín el violín suena más agudo el violonchelo su instrumento que suena más grave porque porque sus cuerdas están afinadas más graves así nuestro violonchelo no dispone de una cuerda que suene a 440 hercios suena la más aguda la nota la a 220 es decir en la 3 octava 3 que es una octava más grave que la 4 que es el del violín a 440 hercios lo que pasa es que si nosotros afinamos con el la 3 a 220 estamos afinando respecto al la de 440 en referencia a esa nota estamos afinando perfectamente la octava baja es decir nuestro violonchelo va a quedar afinado porque estamos utilizando un la de 220 que toma como referencia el la de 440 y todo nuestro violonchelo está afinado a la 440 si utilizáramos otro tipo de referencia otra nota nuestra violonchelo quedaría afinado respecto a esa nota por ejemplo si nos dan un la a 442 estaríamos afinando a 221 que es nuestro la estaríamos afinando sentiríamos que nuestro nuestra afinación es en 442 pero ninguna nota al aire está afinada en esa frecuencia porque ninguna de nuestras notas alcanza entonces lo que hacemos es que afinamos nuestra nota más nuestra cuerda más aguda el la 3 lo afinamos respecto a esa misma nota pero en la octava más aguda que nos dan la orquesta el oboe el violín o una afinada vamos a verlo bien con algunos ejemplos sobre el violonchelo muy bien cuando por ejemplo estamos en una orquesta el oboe o el concertino de violín nos va a dar el la para afinar a 440 hercios que suena así este la que estáis escuchando a 440 es realmente este la de aquí que toco con el dedo este la armónico este la es 440 pero nosotros no tenemos ninguna cuerda al aire que suene así aquí estoy pulsando si yo suelto los dedos nuestra cuerda suena así también es un la pero no es el la 4 el a 4 que aparece los afinadores de 440 hercios sino que es el a 3 una octava más baja que es a 220 hercios siempre que estemos afinando con la referencia de 4 40 es decir este la está afinado en referencia a 4 40 pero en realidad es un la de 220 hercios si tocó este la más grave es una octava más baja es decir la mitad de este de aquí si este era 220 este la de aquí será 110 la mitad de 220 y si toco este que son 110 toco este que son 220 la 3 toco este que son 440 440 hercios en la 4 y toco este de aquí este la a cuánto va es una octava más aguda que el 440 a cuánto queréis que va 440 pues 880 exactamente 880 es decir el doble de 440 hercios la siguiente octava son 880 hercios fantástico me ha ganado un chelicito de oro y así tenemos todo nuestro violonchelo afinado a 440 hercios está en referencia a esa afinación si estuviéramos en una orquesta por ejemplo que es algo muy común que se afina a 442 nos habrían dado el la en la 4 este de aquí a 442 no a 440 yo habría afinado mi cuerda al aire en la 3 a la mitad a 221 esto sería ahora lo estáis oyendo a 220 pero si me hubieran dado de referencia el de 442 pues esto sonaría 221 221 hercios la mitad y todas las cuerdas estarían afinadas respecto a esa afinación a esa frecuencia esos hercios y todo michelo sonaría afinado con el resto de la orquesta diríamos que la orquesta está afinada a 442 pero en nuestro violonchelo ninguna cuerda al aire suena con esa frecuencia la más aguda va a sonar a 221 cuando toque esta nota de aquí como michelo está afinado pues tocaré a 442 con el resto de la orquesta y las demás siempre afinadas en relación a esa nota de referencia si vale 440 442 444 venga que hay más pesado que un burro en brazos lo mismo ocurre con el resto de las cuerdas si estamos afinando a 440 hercios nuestra cuerda sol al aire sonará a 98 hercios siguiendo el sistema de octavas cuando toquemos este sol de aquí con el cuarto dedo que es una octava más agudo sonará al doble a 196 y si tocamos el siguiente sol el que está aquí en la cuarta posición en la cuerda la este ya sería el sol g4 y está a 392 hercios 392 hercios que está ya muy cerquita de los 440 que sería la siguiente nota en la este es el la de 440 en la que no es el de nuestra cuerda al aire sino en la una octava más agudo de la cuerda al aire 440 220 en el violonchelo la nota más grave que tenemos es el do la cuerda al aire que respecto al la de 440 si hemos afinado el la a 440 el do va a estar afinado sonando a 65 40 hercios ahí lo tenéis si nosotros bajamos dos octavas porque recordad que estamos en el c2 es decir do octava dos vale es nuestra octava más baja la octava 0 la respecto al 440 está afinado a 16,35 hercios vale en referencia al 440 en la a 440 vamos bajando notas hasta llegar al do 0 al c 0 y ese ese sonido es incapaz de escucharlo nuestro oído nosotros como seres humanos tenemos un rango de 20 hercios a 20 mil hercios por lo tanto a 16 16 35 está por debajo de lo que somos capaces de escuchar la octava 0 el cero o 20 no lo podemos escuchar sin embargo la siguiente octava el c1 o 21 sí que lo podemos escuchar y es el do que tienen los contrabajos los contrabajos de la orquesta tiene ese lado es mucho más grave que esté aquí una octava más grave y ese lo podemos escuchar y está al doble a 32 70 hercios vale el doble del cero vale el cero o 20 a 16 con 35 hercios no lo podemos escuchar el c1 todo uno la siguiente octava la del contrabajo si lo podemos escuchar está a 32 70 hercios y nuestro do el c2 está a 65 40 hercios para que lo veáis aquí tengo el afinador este es el afinador y éste va a producir los sonidos puros en la 4 a 4 no sé si se verá bien pero está ahí lo voy a marcar ahí lo tengo marcado la 4 y vamos a ver cómo se escucha tendría que marcar en la 4 440 hercios en nuestro afinador que está registrando mi voz y va marcando los hercios según yo voy hablando pero ahora cuando yo me calle y produzca este sonido del a4 que es un sonido puro tendría que reflejar aquí 440 hercios vamos a verlo ahí lo tenéis 440 sin embargo el violonchelo no dispone ninguna cuerda que tenga esa vibración natural la vibración natural de la cuerda de violonchelo es este de aquí en la 3 a 3 a 3 voy a ponérselo ahí está en la 3 y como es exactamente afinando respecto al la 4 a 440 es la mitad una octava más baja va a ser 220 hercios debería poner vamos a escucharlo donde viene la confusión y los errores de afinación pues que muchos programas de afinación que utilizamos a veces no nos especificar exactamente realmente la frecuencia de la nota que estamos utilizando y nosotros que somos violoncheristas autodidactas que no tenemos a nadie que nos guíe pensamos cuando nos dicen que estamos afinando con el la 440 que físicamente estamos tenemos que afinar nuestra cuerda a 440 y eso no es así eso no ocurre así lo que pasa es que hay afinadores que directamente tú les dices a cuánto quieres en la a 440 muy bien y te dejan elegir por ejemplo un instrumento que instrumento vas a elegir el violonchelo nosotros ponemos en la 440 empezamos a afinar el violonchelo el afinador nos dice que estamos afinando la cuerda la y nos aparece en el afinador que estamos afinando a 440 y nos pensamos que nuestra cuerda la se está afinando a 440 hercios a 440 vibraciones por segundo pero no es así lo que está ocurriendo es que el afinador nos está diciendo que si estamos afinando respecto al 440 respecto a ese la pero él por dentro sabe que como hemos elegido la opción de violonchelo que realmente nos está afinando a 220 nos está diciendo en la este es el la este es el la y nos lo pone nos lo marca exacto afinado cuando está a 220 pero no nos indica eso nos indica que estamos afinando correctamente respecto al lado de 440 los que no conocemos estas cosas que ahora ya lo sabéis pensáis que estáis afinando a 440 ahora ya sabéis que realmente siempre que estáis afinando en la estáis afinando a 220 hercios nunca a 440 estén afinando respecto a 440 hercios pero la cuerda la siempre a 220 no me alcanzaría repetirlo si por ejemplo cambiamos algún momento a un afinador oa un programa de afinación donde no se nos deja elegir el instrumento sino que realmente lo que nos va a dar son los hercios puros de la nota a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a esos que nos dicen siempre que estamos afinando a 440 no tal a 440 muy bien ya lo tienes y estamos tan contentos y ahora realmente nos están dando los hercios exactos por lo tanto empezamos a afinar nuestra nota la vemos que llegamos a los 220 pasamos más y más y más y más seguimos subiendo porque estamos pensando en llegar a 440 y algunos chelomaníacos han roto las cuerdas por eso así que por favor que no vuelva a ocurrir ya lo sabéis nosotros afinamos siempre respecto a 440 o a 442 o 444 lo que sea pero afinamos siempre respecto a esa nota nunca nunca afinamos en esa frecuencia nuestra nota la afinamos en una octava más baja que es justo la mitad de esa frecuencia si afinamos a 440 220 si afinamos a 444 pues 222 de acuerdo y ya está queridos chelomaníacos con esto espero que hayamos aprendido a no confundirnos yo me despido ya primero dando las gracias a todos los que me estáis apoyando en patrón de verdad que no se os mando todo mi cariño todo mi afecto porque estáis apoyando este universo de clases gratuitas para todo el mundo y gracias a vuestro apoyo puedo dedicar un poquito más de tiempo así que os lo voy a agradecer dejando cosillas como siempre regalos voy a subir los cosas de apocalíptica voy a hacer partituras algunas adaptaciones para las que las tengáis ahí y las disfrutéis de acuerdo y os recuerdo que tenemos el curso de verano vale todos los que os queréis apuntar ya quedan muy poquitas plazas así que espero que os apuntéis rapidito los que lo queréis hacer porque ya casi las hemos agotado de acuerdo y nada os mando un abrazo sinfónico enorme y os deseo muy feliz estudio os veo en el siguiente vídeo chao